Estimados y estimadas, es un gusto poder presentar a través de este evento promovido por la Asociación Académico Peruano-Coreana el proyecto titulado Diseño y modelado de un hemodializador para la reducción del biomarcador ácido úrico en el plasma de pacientes con COVID-19. En esta oportunidad, yo seré el expositor y el equipo que desarrolló la siguiente investigación está mostrado a continuación. Nosotros somos estudiantes de la Ingeniería de la Universidad de Ingeniería y Tecnología, UTEC. Ahora bien, para comenzar, todos conocemos que desde el inicio de la pandemia a causa de la COVID-19, la mayoría de los efectos secundarios que la infección por este virus puede generar son diversos y son graves. Sin embargo, no es muy conocido que el catabolismo puede incrementarse y provocar hiperhoricemia, que es la concentración a gran escala de ácido úrico en la sangre. Este ácido úrico potencialmente causa daño renal por alteración de la autorregulación renal, inhibiendo la proliferación de células endoteliales, apoptosis celular, entre otras afecciones, produciendo consecuentemente una infuria renal aguda, un evento renal adverso mayor e incluso provoca la mortalidad hospitalaria. Nosotros nos enfocamos principalmente en la infuria renal aguda debido a que tomaremos los valores de las concentraciones de ácido úrico. El proceso físico que se sigue para el funcionamiento de un humano idealizador es que la sangre pasa por una dirección con las concentraciones de ácido úrico, éste se filtra y luego es llevado por una sustancia idealizante y luego removido del cuerpo. Por tanto, nuestro objetivo general fue identificar el comportamiento óptimo del flujo, ya sea contracorriente o unidireccional, para mejorar la reducción de estas concentraciones de ácido úrico, con el diseño de un humano idealizador multifibra, a través del modelamiento matemático de las ecuaciones de FIF, y comparando ambas concentraciones con diferentes parámetros de CTO. Nuestra inspiración provino de proyectos anteriormente presentados, como un intercambiador de calor, un hemodializador pequeño, diferente al nuestro, y un modelo de fibra de diálisis de FONSO. Nosotros pusimos manos a la obra con el diseño en Autodesk Inventor, con los siguientes parámetros generales de tamaño del hemodializador. Con una entrada, microtubos, ancho de membrana, una longitud de difusión, con un radio de tubo mayor, por donde va a pasar la sangre, y el número de microtubos, T91. El modelamiento matemático se siguió por la segunda ley de FIF, por convección y difusión para movimientos en tres dimensiones de fluidos, con condiciones de fronteras específicas, coeficiente de partición, para la difusión de la concentración de ácido úrico, perfiles de velocidad de los fluidos, y las pérdidas de carga debido a las contracciones y expansiones dentro de los compartimientos. Luego, estos fueron seteados fácilmente en el programa ConsumMultPhysics a través de este cuadro. El análisis de datos, primordialmente, se enfocó en el segundo cuartil, en donde se colocó una concentración de 222.6 mmol por litro, entre estos ambos rangos, para poder realizar los cálculos en ConsumMult. Estos fueron los streamlines presentes, en donde se sigue la simulación del hemodializado de una mayor concentración, que son las líneas amperdes a una menor concentración. Los resultados fueron que el funcionamiento del hemodializador a contracorriente de la sangre y el dializado, con el parámetro de 292.6 mmol por litro ingresado, fue que logró reducir a 73.696 mmol por litro, con un fluido a contracorriente, con un flujo a contracorriente. Sin embargo, fue distinto el resultado con flujo unidireccional, ya que solamente se pudo reducir hasta 187.43 mmol por litro. Es importante destacar estas diferencias, ya que es el principal aporte de la investigación, que mediante el uso de software de diseño en Autodesk y simulación en ConsumMult se pudo recrear y poner en funcionamiento un computador a un hemodializador a escala pequeña, cuya operatividad reflejó el desarrollo de los procesos de difusión y convección para estos dos tipos diferentes de flujo a contracorriente. Y paralelo, la comparación entre ambos fue notoria. Existe una mejor operatividad, una mayor reducción de la concentración de ácido órico a 73.697 mmol por litro, con el flujo de contracorriente, ayudando no solamente a mejorar la injuria renal aguda presente en el paciente, sino también evitar que este fuese hospitalizado y pueda superar esta afección a causa de la COVID-19. Estas fueron las referencias bibliográficas consultadas y muchas gracias por su atención. Gracias.